Ya estamos al aire a través de la multiplataforma de UCI Noticias, por supuesto llegando a más de 100 ciudades en todo el Perú. ¿Qué has hecho en estos días? ¿Qué has hecho María Laura? Me están preguntando, ¿te desapareciste el canal? ¿Cómo que me desapareció el canal, chicos? ¿Ustedes no ven la programación? Hemos dejado bloques preparados con música, con todo lo criollo, con costa, sierra, selva, hasta una marinera limeña. Me he bailado, por favor, ¿cómo no nos vas a haber visto? Hemos estado en transmisiones realmente estupendas. Felicitaciones a todo el equipo de UCI Noticias, por supuesto comandado por nuestro querido José Mercado y Cecilia en la cabeza con todo este equipo maravilloso. Por ahí he visto también al congresista Concha haciendo de las suyas en la parada militar. ¿Cómo es posible, congresista? ¿Usted ha puesto en las redes que le ha faltado su primera dama? Congresista, usted jamás me invitó. Así que yo no podía aparecer en esa parada militar. No, la verdad es que hemos estado haciendo trabajo de campo, he estado en el Comic Con, visitando, por supuesto, las instalaciones en el Jockey Club. Hemos estado también en la FIL, la Feria Internacional del Libro, que realmente me ha dado una grata sorpresa porque el día que la fui a ver había unas colas inmensas y yo preguntaba si todas esas personas eran para entrar a diferentes presentaciones del libro. Me sentí muy orgullosa, me sentí muy complacida. La Feria Internacional del Libro tiene propuestas extraordinarias. Ahora que recuerdo he dejado el catálogo, el ejemplar ahí guardado, ahora lo voy a traer. Pero hoy estoy más que feliz porque también he estado participando del Inca Fashion Perú 2019. Así que un beso para la diseñadora René, que ella me dijo, María Laura, el 6 de agosto está el aniversario Café para 2. Voy a llevarte un diseño exclusivo que tú vas a lucir. Y yo estoy feliz porque ya lo vi. Dice que ya vio mi estilo y ya ella me está preparando un diseño que yo este martes 6 de agosto lo voy a lucir acá con todo mi cariño porque el programa cumple un año. Y justamente este viernes pues se iniciaron los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Y no me puedo sentir más orgullosa ni más emocionada esta mañana ni más nerviosa también por las dos personalidades que hoy tengo aquí a mi lado. Tengo nada más y nada menos una medallista. Ella ha llevado el nombre del Perú muy en alto en el México 1975. Yo quiero conversar mucho con ella porque es un gran ejemplo, es un ícono verla. El día viernes con la antorcha en mano, corriendo y mucha gente con el corazón porque decía, Dios mío, está ahí nuestra medallista que nos dio tantos logros, que además es Laureles y que es la gacela de oro. Por favor, no necesita mayor presentación. Y yo de verdad voy a hacer algo que nunca lo hago, pero quiero ponerme de pie para aplaudir a Edith, no Edith, que hoy está con nosotros. Ay, me voy a saludarte a ti mejor. Gracias. Bienvenida y ¿cómo estás? Muy bien, han sido lindos días, ¿no? Hemos pasado una linda inauguración, maravillosa inauguración y he tenido la suerte de poder entrar con la antorcha. Qué emoción, qué emoción. Y sobre todo porque hay un detalle acá, hay un señor que hoy también está aquí presente y que a mí me da mucha alegría tenerlo porque ya es parte de la casa, es una amistad muy grande, pero sobre todo es un talento que está llevando el arte más allá de lo que uno puede expresar en el cine, en el teatro, en las obras, como es mi querido amigo Sebastián Stipman, Dios mío, Sebastián, ¿qué es acá? Es el hijo de Edith. No, Edith, por favor, buenos días. Gracias. Qué guardado te lo tenía, Dios mío. No, gracias, y es bonito también tener una entrevista contigo junto con mi mamá. Qué bonito, de verdad. Estamos ya completos y yo estaba muy emocionada de recibirte hoy aquí en vivo. Gracias. Que hayas hecho un tiempito en tu agenda. No, no, ahora estoy con tiempo y encantada de estar contigo. Sí, nuevamente te damos la bienvenida, Edith, porque tú eres uno de nuestros laureles, que ha sido un ícono y lo eres hasta hoy, el ejemplo para muchos y muchos deportistas. ¿Cómo empezó todo ello? Porque yo estaba leyendo como que desde muy pequeña. ¿Te gustó mucho? Bueno, yo hacía ballet, del ballet estuvimos en el colegio, hacía atletismo. Después me encontró la entrenadora de la federación, me dijo, ven a entrenar. Y así poco a poco entré en el ambiente del atletismo. Ahora, a mí me gustaba siempre correr y ganar, porque yo era bien, me encantaba. Y así empezó la vida del atletismo y cada vez era más profundo y más especializado y con mejores entrenadores. Era muy interesante. He viajado mucho, he podido conocer muchos países, muchos competidores, muchas campeonas. Y eso también te ayuda a mejorar, porque tú dices siempre, un día voy a ser así como ella, así como ella. Nos exigimos. Claro, nos exigimos. Entonces, bueno, han sido muchos años de mucha felicidad y mucho entrenamiento, pero yo lo veía siempre como algo maravilloso, porque me encantaba. Y yo creo que lo mismo le pasa a mi hijo, porque él es actor y le encanta. Y cuando a uno le encanta algo, se entrega 100%. Yo quiero contar una anécdota, que me imagino que no la sabes, aunque Edith desde que entró me dijo que Sebastián le ha hablado mucho de mí. Yo espero que no quedarte a la semana y le hayas hablado cosas buenas, Sebastián, por favor. ¿Qué más? Me dice, pues, el día viernes, yo le escribo, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cuándo vas a visitarme? Porque ya el tráiler ya está, el estreno se da el 26 de septiembre. Entonces, estamos con todo encima para poder difundir y todo, porque el tiempo pasa volando. Y me dice, no, estoy acá, es que voy a ir a los Panamericanos. Ay, ya, qué bien, pero así como una conversación normal. Sí, me dice que voy a acompañar a mi mamá. Ay, entonces, en eso, miro su red por Edith Noery, mamá, Edith Noery, un laurel, una medallista de oro, por favor, que nos ha arrancado el corazón. Mucha gente que sabía que tú venías para acá me dice, por favor, exprésale a Edith Noery, que además de la admiración que le tenemos por lo deportista, que ha roto más de un corazón, ¿eh? Ha roto más de un corazón. ¡Odiós! Tengo tres hijos hombres, pero Sebastián es el que más me cuida. Mira. Sí, verdaderamente. Ahí estamos viendo justamente a nuestra atleta que nos trajo el oro panamericano al Perú en el año 1975, en el Panamericano México, 1975. Y qué emoción, qué lindo verla. Si nosotros al mirar sentimos como que la piel se nos pone de gallina. Ustedes se imaginan qué sentiste en ese momento. Ahora, yo les voy a decir que esta inauguración ha sido maravillosa. Un gran esfuerzo que han realizado los organizadores y se puede solamente felicitar porque todo el público ha participado. Y cuando a mí me tocó salir, pues, uy, todo, se abrió la puerta y las luces y la música, que yo dije, corre, pero ojalá que no te tropieces, porque sería terrible. Así que correr y correr y correr y entonces entrar y entregar la antorcha a los chicos jóvenes, ¿no? A la juventud que va a ir a futuro. Y eso me gustó mucho porque ese mensaje es muy importante. Ahora les toca a ustedes, poco a poco, ¿no? Y es lo que se ve en contenido, es lo que se ve en gesto. Te están entregando la aposta y qué gran responsabilidad y qué gran compromiso. La valla muy alta, efectivamente, ¿no? Y después has visto también a Lucha Fuentes, que estaba ahí, ¿no? También y Cecilia Taí y otros deportistas. Y después desfilaron todos los atletas. Muy bien organizado y verdaderamente felicitaciones a toda la organización. Ha sido maravilloso, verdaderamente. Y de verdad, si lo dice nuestra Edith Noedin, por favor, Lima 2019. Justamente me encontré en una tienda por departamentos con una amiga, que es parte de la producción de Lima 2019. Hemos gritado como locas porque yo les digo, oye, te vi con mi falsi. Y me dice, flaca, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Es una locura, ¿verdad? El mundo es muy pequeño. Imagínense si no es pequeño. Sebastián, ¿cómo estás? No, yo bien que estoy acá escuchando. Estuviste ese día. Sí, súper bonito. Como dice mi mamá, la organización. Mi mamá estaba metida tipo en un búnker abajo, que no podía ver casi nada. Nosotros teníamos un sitio donde sí se podía ver todo el show. Súper bonito. Súper, desde el pre-show hasta donde empezó la transmisión en vivo. Todo eso estuvo súper, súper bonito. Tú lo estuviste todo capturando ahí grabando. Sí, aunque mi celular falleció en los primeros 20 minutos. Y hay mucha foto ya. Y también la emoción, ¿no? La emoción. ¿Qué sientes tú? O sea, desde pequeño has experimentado estas cosas, pero ahora haber visto a tu mamá dando de la costa a las nuevas generaciones. Sí, siempre hubo, obviamente, un enorme grado de orgullo hacia mi mamá. Pero uno, como ya se acostumbró a eso por tantos años en la familia, que sí, que mi mamá ganó los Panamericanos y que fue a dos Olimpiadas. Genial. Genial. Entonces, todo está como que normalizado. Pero en los últimos meses, ver todos los logros de mi mamá en los periódicos, en las noticias, la gente hablando, fue como que revivió todo y además me hizo entender realmente la magnitud de los logros de mi mamá. Ahora yo qué. Entonces, y verla también saliendo ahí con la antorcha, fue muy bonito, fue muy emocionante todo. Y a mí me gusta mucho porque Edith Noedin es una deportista, pero además ha hecho mucho por las disciplinas, por la educación física, esta Fundación Capa también. La Fundación Capa es una asociación sin fines de lucro que apoya la integración entre dos países, Alemania y el Perú. Y van chicos de colegios que tienen cierto conocimiento de alemán, que pueden mejorar su alemán. Y van a ir a Alemania por dos, tres meses y luego los alemanes llegan a su casa acá también. Entonces, esa posibilidad de intercambio les da mucha experiencia, pues les abre mucho el mundo. Entonces, así pueden ellos comparar, digamos, qué cosa quieren un día hacer o no hacer. Porque muchos chicos, cuando son, digamos, tienen 15, 16, todavía no saben qué cosa quieren estudiar. Y esa oportunidad sí les da la oportunidad de ver qué cosas existen, verdad, en todo el mundo. Porque hay posibilidades, muchas posibilidades. Por ejemplo, en Alemania hay becas para estudios que no cuestan en las universidades. Entonces, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades, igualmente en el Perú. Entonces, ese intercambio favorece mucho los valores y sobre todo la integración de dos países. Y es muy importante la interculturalidad porque nos ayuda a abrir nuestra mente y sobre todo saber que hay mucho más. Ahora tengo que decir que eso fue fundado por mi madre y ya tiene más o menos, ya más de 800 alumnos. Sí, sí, hay más miembros, ¿no? Sí, sí, sí. 3.000 alumnos han viajado. Mira, Edith, ¿cómo se da tu cambio del ballet a una disciplina con tanto rigor? En el ballet me daban siempre el rol, bueno, hacía de todo. A mí me daban el rol de saltar, de hacer piruetas, saltar y saltar. Entonces, porque saltaba mucho, ¿no? Y además me usaba la música. Entonces, cuando vino la entrenadora y me dijo, Edith, te he visto y quiero que comience a entrenar en la federación, traté y me encantó y sobre todo me encantó viajar, conocer otros países. ¿Cuál fue el primer país al cual saliste? Me fui al norte, a Ecuador. Ese fue el primer país. Espero que todas, todos los países, ir y conocer gente nueva, gente que es buena en el deporte. Donde yo quería aprender más, corrías y decías, así quiero hacer un día como ellos, ¿no? Que son, como entrenan cada día, cinco horas, etcétera, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Cómo fue tu preparación y tu convocatoria al México en 1975? Bueno, yo entrenaba, yo estudiaba en Alemania, educación física, y entrenaba allá. Y entonces, entrenaba para un club. Y esos roces con clubes y con personas que son muy fuertes en la prueba de atletismo, cada fin de semana competíamos. Y eso también te reforma más, ¿no? Yo corrí también en el campeonato nacional de Alemania, porque ya estando ahí viviendo, representando a un club, y ahí salí segunda. Una vez me dijeron, oye, Edith, tú tienes algo de alemán, a ver si entrenas con nosotros. No, 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 yo soy peruana, yo soy peruana. No tengo dejo alemán, sí, pero soy peruana. Me ves bien peruana, ya lo sabes. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, vamos a tener un teléfono exclusivo para que también la gente que está enganchadísima pueda saludar a nuestra querida Edith Moedin, que hoy está aquí en vivo, se ha dado un tiempito en la gente, y no ha venido sola, ha venido acá, bien resguardada por nuestro Sebastián Stipman. 978-358-743, 978-358-743, se está sonando la campana, decía, ¿qué campana va a sonar? Edith, ¿cómo conoces el amor de tu vida? Ah, nosotros nos conocíamos en el... Mi papá, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Pero, ¿de qué estamos hablando? Obviamente. El único. No, yo lo conocía del colegio, pero éramos jóvenes, ¿no? Y él se fue a estudiar a Alemania. Vino una vez y fue mi compañero de promoción cuando... Y después se regresó a estudiar allá. Y en Alemania no nos vimos mucho, porque él andaba por la izquierda, yo por la derecha, cada uno estudiaba, yo estaba entrenando, él estaba en totalmente otro rubro, y después nos encontramos de nuevo en Lima, ¿no? Y verdaderamente estoy muy feliz casada, lo quiero mucho. Tengo tres hijos hombres y tengo ya, pues, uno, dos, tres nietos, ¿no? ¡Wow! Entonces, es maravilloso. Yo agradezco a Dios por todo lo que tenemos. Sí, ¿verdad? ¿Todavía no te da nietos? Que sigue esperando. Que sigue esperando. Va a seguir en la habitación azul un ratito más, todavía dice. Ya me quedo. Edith, cuéntame, ¿has ido a ver la obra? Sí. ¿Qué te parece? Excelente. Y muy bien cuando él hace los cinco formas de actuaciones, ¿no? De personas, excelente. Y también son momentos especiales, ¿no? Fuertes, ¿no? Fuertes, sí, ¿no? Cuando se tiran a la cama, ¿no? Y después cada vez que se tira, le se rompe un pícaro de algo porque es más dura la cama. Pero no, y además toda su actitud y su forma de dirigir. Y la cantada en el canal. Y la chica también la actúa. Andrea. Andrea, a uno, a uno. Muy buena. Tenemos ya comunicaciones porque las personas quieren saludar a nuestra medallista de oro, Edith Moedin. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llamas? De Ventanilla. ¿Cuál es tu nombre? Débora. Débora, bienvenida. Estamos aquí con Edith Moedin. ¿Qué quisieras decirle? ¿Qué quieres expresar? La verdad que estoy muy orgullosa de que seas peruana. Y de verdad que bueno que hayas hecho todo eso por nosotros. Y solo quiero saber, ¿cómo pudiste lanzar tu vida de madre y también siendo atletista? ¿Cómo hiciste para tener todo esto junto y que salga tan bien? ¿Qué quieres decirle? Agradezco tus lindas palabras. Bueno, primero, cuando ya terminé mi carrera de deportista, empezó mi carrera de profesión. Lo dividí y ahí me casé también. Entonces tuve el tiempo de dedicarme a mis niños y a mi trabajo que era sobre todo formar profesor de educación física en el Perú. Y también trabajé en los conos, introduciendo el deporte en los conos para que la gente tenga actividades, integraciones, aprendan a disfrutar también, ¿no? Eso lo trabajamos en la Municipal de Lima. Igualmente también, bueno, hemos hecho muchas labores en conjunto con apoyo de Alemania, con apoyo del gobierno, con apoyo del Comité Olímpico. Era trabajar en conjunto, ¿no? Siempre buscando unas metas que pueda ayudar a nuestro país. Débora, ¿has ido ya a los Panamericanos? La verdad todavía no, sí, me muero por ir, pero es complicado con el trabajo. Date un tiempito, amiga, porque de verdad que la organización está estupenda y hay muchas disciplinas de las que vas a poder disfrutar. Y ya se acaba ahora, este 4 de agosto, ya cierra lo que es esta maravillosa chafiesta olímpica. Débora, gracias por tu comunicación, buenos días. Muchas gracias y gracias, Edith. Gracias, muchas gracias por tus palabras. 9-7-8-3-5-8-7-4-3, ya me estoy aprendiendo el teléfono. A uno también se pone medio muñequeado. Edith, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones? ¿Cuál es la clave para mantenerse en una disciplina así? No desviarse, no dejarse llevar la fama, porque también se le da la fama mejor. Sí, importante es la educación en casa, ¿no? Ese es número uno. Cómo tus padres te ayudan en el sentido, digamos, que te desarrolles. Y es importante que los padres lo apoyen en todo sentido, sea en el entrenamiento, en su forma de actitud, que no se le crezca o también que no comiencen a hacer trampas. Hay ciertas, digamos, órdenes que hay que cumplir, ciertos rubros claros, ¿no? Levantarse temprano, la disciplina, el respeto, todo eso inculca el deporte en general, ¿no? Y el respeto a los demás, a los ganadores. Y si ganas, muy bien, si pierdes, tienes que felicitar igualmente a los chicos. Es importante, no picarse nunca, siempre buscar otra vez un mañana, ¿no? Qué bonito lo que dices, y qué importante, los valores. En tu caso, ¿quién te apoyó? ¿Papá, mamá o los dos? Mis padres, ambos me apoyaron, ¿no? Cuando tomas la decisión de ya no seguir en el ballet, ¿a quién le dices primero? Bueno, a los dos. Mi abuelo, que le encantaba todo lo que era clásico, me decía, no, vayas al ballet, que ese es mi fuerte, que ese es, el ballet está muy lindo. Yo le dije, no, yo quiero, a mí me gustaba competir. Es chiquita, jugábamos en el barrio, bata, entonces jugábamos todo, y yo siempre quería ganar. Y si no, nada me picaba, y eso tenía que aprender de dejarlo, porque me picaba duro. Pues porque hay que estar preparado para que en algún momento perder, en algún momento no necesariamente. Y hay que felicitar al ganador también, ¿no? Ser buen ganador también. Exacto. Elid, qué bonitito. Todos los países que tú has visitado en competencias, ¿siempre has conocido Asunción? ¿Qué otros países? Bueno, en Sudamérica hemos ido a Chile, donde hubo campeonato sudamericano, ¿no? De donde salí primera, me premiaron por mejor atleta. He estado en todos los países de Sudamérica, en verdad, porque todos sabían. Y luego también hemos estado en los campeonatos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Canadá, Múnich, ¿no? Dos campeonatos. Y se logró lo que yo quería lograr ahí, sí. Una medalla en los Juegos Olímpicos. Bien difícil. Bien difícil, por supuesto. Bien difícil. Yo me acuerdo cuando la corredora de Alemania, de entrada, se quitó el pantalón y yo le vi sus piernas. Digo, ay, Dios mío. Eran unas piernas musculosas. Y yo dije, este es un motor. Ya, bueno, pues así es, ¿no? Hay mucho más desarrollo en otros países, pero ahora en día Perú está avanzando. Y también los otros países, ¿no? ¿Qué cualidades o habilidades debe tener un deportista para este tipo de disciplina? Bueno, sí, como corredora tienes que tener buena musculatura, buena reacción, buena coordinación. Tienes que tener también el temple, ¿no? En el cerebro, muy bien claro, lo que buscas, sobre todo es tener el don de correr rápido y la fuerza y un buen entrenador. Eso sí. Buen entrenador y un buen programa de competencia que te lleva lentamente a la meta. A la meta, ¿no? Porque yo creo, Edith, que me voy a poner en tus manos. O sea, porque a mí me han propuesto correr en la media maratón del 8 de septiembre. Pero mira, pues estas piernitas yo no voy a llegar ni acá a la otra cuadra. Edith, yo tengo que ponerme en forma, ¿sí o no? Sí, claro, todos se pueden poner en forma para hacer como deporte de recreación. Te vas a dar unas zapatillas, te vas al parque. A mí me encanta. Cada día corres una vueltita más, una vueltita más. Es más progresivo, ¿no? Porque a veces las generaciones quieren incluso hasta hacer, no, quiero bajar de peso y se mandan con unas disciplinas. Y yo ahora que voy, también yo voy, corro una vueltita, otra vueltita. Antes podía correr mucho más. Y así, ah, bueno, la edad ya, pues, poco a poco, ¿no? Esta es regia. Ay, no. Quiero que hablemos un poquito en esta parte de la entrevista. Hoy está con nosotros Edith Noedi, nuestra medallista de oro del México 1975, que ha llevado al Perú, pero a grandes logros, Gacela de Oro. Gracias. En general, a Gacela de Oro. ¿Cómo sientes tú esta distinción? ¿Cómo la recibes? Esta distinción de haber estado presente en esta inauguración. Y considerarte la Gacela de Oro. Bueno, yo creo que todo tiene un tiempo, ¿no? La Gacela es la más veloz. La Gacela es un lindo nombre y todo, pero ya ahora les toca a los que están llegando. Uno tiene que entregar, entregar y decir, ya cumplí y ahora ayudar a los que van a venir, ¿no? Porque yo no soy partidaria, digamos, de empezar a entrenar de viejita y voy a ir a los mayores. No, ya pasó esta etapa, ¿no? Y por eso, esto fue como muy para mi despedida en general y una linda despedida. Pero sí he entrenado chicas, tengo en el colegio entrenado, siempre en contacto con la juventud. Pero ahora hay que ver, apoyar a los que están para que mejoren y tengan buen camino para adelante. Y de eso se trata, ¿no? Extender el talento, multiplicarnos. Eso es lo más importante ahora. Sí, es el... Y ustedes ven cuántos se están destacando. Muy bien, están poco a poco, ¿no? O sea, Gladys Tejeda también. Gladys Tejeda. Qué pena que Inés Melchor se lesionó. También otra buena corredora, ¿no? Sí, sí. Ahora Angusar... Pero es parte de... Sí, está. Edith, hablando un poquito sobre eso. Un momento un poco difícil de tu vida justamente ha sido que sufriste una lesión. Sí, en la columna. Pero has superado ese momento. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso y cómo lo superaste? Sí, yo estaba entrenando. Era después del Panamericano, que había salido campeona Panamericana. Entonces, tenía ya el tiempo para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, me fui a Alemania a entrenar más fuerte. Llegué a los Juegos Olímpicos, que eran en Canadá, ¿no? Y ahí calentando en el calentamiento, en la zona de calentamiento, de repente, yo dije, ah, ah, ¿qué es esto? Me fui al doctor, me miraron, me dijeron, tu columna tienes un problema de distorsión de la columna. No puedes correr. Le dije, sí, tengo que ir. Voy a correr como sea, porque van a decir que me he venido a pasear. Voy a correr. Entonces, me inyectaron uno contra dolor. Guau. Pero esa cosa automáticamente te quita la reacción. Te sales más lenta y todo. Y eso fue el punto final de mi carrera. Porque llegué a la competencia. No se hizo el papel, pero le iré a la meta. Y luego, cuando llegué a Lima, quería entrenar acá y hacer mis atenciones, pero no había pista sintética. Había muchas cosas que todavía no había un desarraio acá. No estaban las funciones, ¿verdad? Ahora sí, estas generaciones. Entonces, ahí me dijeron, Edi, te damos una beca para que vayas a Estados Unidos. Pero yo tomé la decisión. Ahora me dedico a mi profesión. Hasta que esto se mejore y ayudo acá. Y así quedó. Pero esa depresión, al comienzo, fue bastante larga. Porque quinta, sexta, vértebra. Entonces, estaba un poquito de... No sé, eso es más difícil. Sí, es más. Pero tenía que hacer todas las mañanas mi ejercicio de columna, ¿no? Pero ahora estás... Yo ahora estoy... Por favor, estás para bailar acá. Y hablando de extender el talento y de dar paso a las nuevas generaciones, también ella hoy vino muy bien acompañada de un gran actor.